¡Shhh! ¡Ka-Poo-Kini Kids! ¡¡No me alcanzarás! ¡No me alcanzarás! ¡Hola! Lucky y yo hemos venido a dar un paseo por el parque infantil. ¡Te atrapé! ¡Uy! ¿Qué pasó? Me duele el estómago. ¡Necesitamos llamar a un médico! ¡Ambulancia! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Qué rápido! ¿Quién llamó al doctor? Yo. Bien, paciente. ¿Qué le pasa? Es que me duele el estómago. ¿Comió chocolate? No. Comió dulces. ¡No! Tenemos que hacer una ecografía. ¿Una qué? Una ecografía. ¡Vamos al hospital! Tranquilo, no tengas miedo. El ultrasonido me lo harán a mí. Y no a ti. Pase, el doctor está libre. ¿Hola? ¿Hola? Quítese la ropa y acuéstese en el sofá. ¡Me acuesto! ¡Ahora me van a hacer una ecografía! ¡Una máquina de ultrasonido! ¿Qué es eso, doctora? Es una gel especial. ¡Ah! ¿Qué pasa, doctor? ¡Todo está claro! ¡Tienes un bebé en el estómago! ¿Un bebé? ¡Sí! ¡Mira! Así que tenemos que hacer más pruebas. ¡Cao! ¿Cómo está mi análisis de sangre? La sangre está bien. ¡Hermana, no te distraigas! ¡Tenemos que revisar la vista! ¡Uy, la vista! ¡Vamos a revisar! Estoy en el oftalmólogo. ¡Cierra los ojos! ¿Cuál es esta imagen? ¿Cuántos copos de nieve hay? ¿Una flor? ¿Y esta? ¡Un tomate! ¿Cuántos copos de nieve hay? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Correcto! Ahora cierra el ojo izquierdo. ¡Cerrado! ¿Cuántos cerizos hay aquí? ¡Uno, dos! ¡La vista es buena! ¿Y ahora qué? ¡Ve a tu casa y come solo comida saludable! ¡Ven a visitarnos dentro de un mes! ¡Gracias, doctores! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!